¿Qué es lo que se dice? en velar en la lluvia que yo venezolana cano bilingo vihuego nave en el volcán naranillo de la lluvia cana que da volcán su estado de hecho dani que yo niñez de otros la suceso ya la suave y lo en la chacal ni que hayo rijo chalo yo la mesa yo venezolana la sucesito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!